Hola familias, ¿cómo andan? Hoy les voy a enseñar 6 puntadas básicas del bordado. Los materiales que vamos a utilizar son un bastidor, este es de plástico, pero generalmente vienen de fibra fácil y tienen distintos tamaños. Una aguja, les recomiendo que sea entre número 7 y número 9. Un retazo de tela, tijera, hilos de bordado que pueden conseguir en una mercería, y si no, pueden utilizar hilo de coser. Ahora, coloco la tela en el bastidor, y trazo unas líneas en la tela para bordar. Voy a cortar un pedazo de hilo, y como vienen 6 hebras, las voy a dividir y voy a usar solo 3. Enhebro y hago un nudo. Punto atrás. Hago una puntada básica hacia la derecha, y a partir de la siguiente, tejo un espacio y la vuelvo a meter al lado de donde terminé la puntada anterior. Este punto es ideal para hacer algún arreglo de costura. Puntada cadena. Empezamos con una puntada simple, sostenemos el hilo y lo pasamos por adentro. Luego, pasamos la aguja sobre la puntada anterior, y así sucesivamente. Puntada de tallo. Hacemos una puntada simple, pero antes de introducir totalmente el hilo, lo sujetamos y lo sacamos sobre la mitad de la puntada. Y luego, volvemos a repetir. Punto relleno. La puntada debe ir de un extremo a otro, sin dejar espacios entre las puntadas. Esta puntada se utiliza generalmente en el bordado mexicano. Punto pincel. Vamos a hacer una puntada simple, al lado vamos a hacer otra puntada que sea más larga. Luego, pasamos la aguja por la mitad de las puntadas. Hacemos otro punto simple, uno al lado del otro, que sea uno más corto y uno más largo. Y así sucesivamente. Esta puntada es menos estructurada. Nudo francés. Pasamos la aguja por la tela, tomamos el hilo y lo envolvemos tres veces sobre la aguja. Y luego, pasamos la aguja al lado de donde lo sacamos. Esta puntada nos sirve para hacer distintas texturas a la hora de bordar. Así nos quedan los seis puntos básicos del bordado. Y para finalizar, les voy a mostrar un ejemplo de un dibujo bordado con punto atrás y nudo francés. Bueno, ahora espero que todos se pongan a bordar.